Sánchez gana en el Parlamento con Tampa y gana en el CIS maquillado. Mira, yo he visto esta mañana la encuesta del CIS, la he visto, la encuesta del CIS, y he tenido una reflexión junto con algunos colaboradores. Esta mañana, cuando he visto las cuentas del CIS, he pensado, Tezano cuenta los votos como Merichel Batet, ante la duda para el PSOE. Eso es la conclusión de los que cuentan los votos. Tezano y Merichel cuentan igual los votos. Y no es así. La semana pasada aprobaron un real decreto, que es el de la reforma laboral. Por cierto, reforma laboral que es la región más perjudicada por la reforma laboral de Sánchez. ¿Adivinamos cuál es? Adivinamos. Efectivamente. Castilla y León es la región más perjudicada por la reforma laboral de Sánchez. Y, por tanto, nosotros no podemos permitirnos que a Castilla y León se la siga maltratando. Necesitamos un presidente reivindicativo, un presidente que cumpla su palabra, un presidente como Alfonso Fernández Mañuego, que es de la cara, y necesitamos en Moncloa un presidente que ponga los asuntos de Soria en la mesa donde se toman las decisiones, y ese presidente nosotros que Pablo Casalo. Gracias. Gracias. Gracias.